... Leiva y Ara Malikian actuarán en las fiestas de San Antolín 2023. Ambos conciertos serán de pago. Son los dos nuevos artistas confirmados tras el anuncio hace unos días del concierto de la moda. Ambos tocarán en el pabellón municipal de los deportes de la ciudad... ...y las entradas se podrán adquirir a partir de mañana mismo. El violinista libanés será quien inaugure la programación musical de los próximos San Antolines... ...la fecha, el 24 de agosto. Leiva es uno de los máximos exponentes nacionales del pop rock español... ...un artista que está en constante crecimiento y que se encuentra en estos momentos... ...en un importante momento de su carrera artística. En estos últimos años la cultura, el turismo y las fiestas han sido un eje fundamental... ...de las políticas que se han desarrollado de este ayuntamiento. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy en este tiempo para las noticias vamos a hablar de las elevadas temperaturas. En las horas centrales del día hemos alcanzado la máxima en las capitales de Castilla y León... ...25,9 grados temperaturas que pueden favorecer el riesgo de incendios. Precisamente la prevención es la mejor herramienta para hacer frente a esos incendios forestales. La científica palentina Juncal Espinosa ha demostrado que la quema prescrita de masa forestal... ...puede frenar los efectos negativos de los incendios. Un estudio que centra su tesis doctoral y que ha ganado un premio del CSIC. Las guarderías privadas tendrán que ocupar el suelo público para tener un patio de juegos... ...algunas de ellas y ser reconocidas como escuelas infantiles por parte de la Junta. Sin embargo, no para todas es posible ya que algunas tienen una carretera demasiado cerca... ...y tendrán que cerrar probablemente sus puertas. Las que puedan hacerlo necesitarán de la colaboración del ayuntamiento... ...que está estudiando la posibilidad de cobrarles una tasa. El proyecto Bus Líder de los cuatro grupos de acción local de la provincia... ...ha recorrido un centenar de localidades para dar a conocer el trabajo que realizan... ...y detectar las necesidades en el medio rural. Han realizado 2.500 entrevistas y entre otras conclusiones... ...más del 70% consideran que tienen calidad de vida en los pueblos. Sin embargo, la carencia de servicios, tanto públicos como privados... ...forma parte de sus preocupaciones. Y en el capítulo deportivo hablaremos de una joven promesa del atletismo palentino... ...pero también del atletismo nacional. Es Aitana Alonso y ha logrado la mejor marca mundial de la temporada en pista cubierta en salto de altura. Lo ha hecho en su categoría en sub-16. Se ha proclamado campeona de España batiendo su propio récord. Ya conocemos las fechas de celebración de los San Antolines. Las ferias y fiestas de la ciudad de Palencia en este 2023 lo están viendo en este calendario. El pregón literario, la antesala de las fiestas, tendrá lugar el jueves 24 de agosto. El pregón popular la jornada siguiente, el viernes 25. Y las fiestas terminarán el domingo 3 de septiembre. Así las cosas se siguen conociendo detalles del programa de fiestas de este año. En este caso, dos artistas más se suman al cartel musical. Leiva y Ara Malikian. Ambos recalarán en Palencia tras pasar por decenas de escenarios nacionales e internacionales. Irene Rodríguez, los detalles. Ara Malikian, el prestigioso violinista de origen libanés, hará parada en Palencia el próximo 24 de agosto en el pabellón de deportes a partir de las 10 de la noche. Y al día siguiente hará lo propio Leiva, que actuará el día 25 de agosto en esas mismas instalaciones. Estos dos artistas se suman al grupo ya anunciado de la moda, la maravillosa Orquesta del Alcohol, que va a actuar en el Parque del Salón el próximo 26 de agosto. Las entradas para las dos actuaciones de Ara Malikian y de Leiva se pondrán a la venta a partir de mañana, desde las 12 y media del mediodía. Grandes nombres de la música nacional, especialmente pensados para un público joven. Así son Ara Malikian y Leiva. El primero ya conoce al público palentino y también el escenario que va a pisar el pabellón de deportes. Allí actuó por última vez en 2019. Es un directo que llama mucho la atención y además aquí en la ciudad y en toda la provincia tiene muchos seguidores. Le seguirá el turno Leiva. La segunda parte de su gira, Cuando te muerdes el labio, hará parada en Palencia después de que hayan disfrutado de ella más de 250.000 personas en todo el país. Leiva ya tocó para la capital del Carrión hace 15 años, en el año 2008, con pereza. Leiva es uno de los máximos exponentes nacionales del pop rock español, un artista que está en constante crecimiento y que se encuentra en estos momentos en un importante momento de su carrera artística. Son de momento y junto con la moda los dos únicos conciertos que están cerrados dentro de la programación de las próximas fiestas. En estos últimos años la cultura, el turismo y las fiestas han sido un eje fundamental de las políticas que se han desarrollado de este ayuntamiento. Y por cierto que si la Plaza Mayor durante esos días se encontrase en obras, habrá plan B. Para celebrar los actos que se desarrollen allí, los precios de las entradas oscilarán entre los 25 euros y los 65 en el caso de Ara Malikian y entre los 25 y los 40 en el caso de Leiva. Esta presentación, la del cartel de parte de los conciertos de San Antolín, que habitualmente se hace en públicos en verano, tiene mucho que ver con la cercanía, con las elecciones, con la imposibilidad de hacer presentaciones una vez que se acerque esa fecha. Por cierto, que hoy ha trascendido que tras las municipales el 28 de mayo, el pleno de investidura en el consistorio, el día que se proclamará al alcalde o alcaldesa de la ciudad, será el 17 de junio. Están viendo imágenes correspondientes a la sesión en la que se proclamó como alcalde a Mario Simón. Más asuntos. Ponemos ahora el foco en lo anómalo de las temperaturas para la fecha en la que nos encontramos y en las posibles consecuencias. Temperaturas máximas inusuales para el mes en el que estamos son las que se están registrando estos días. En las horas centrales del día se alcanzó el pico máximo de calor con 25,9 grados. Es la máxima entre las capitales de Castilla y León. Entre los ciudadanos mucha preocupación por este significativo cambio climático, si bien aprovechamos como se suele decir y como suele ser habitual cuando hace bueno para hacer más vida en la calle. Ayer hizo un día de verano, como en Málaga, pero calor, calor, calor. Y hoy pues también está muy bien. Esto es como un día normal. Bueno, de esta época ahí abajo en Málaga. Marta veroso, abril lluvioso, sacanamayo, florido y hermoso. De manera que yo lo veo bien. La temperatura esta es estupenda, es ideal. Es la época en que estamos. Vengo de Álava y no lo llevamos bien. Lo raro es el tiempo que hace, que está haciendo demasiado buen tiempo para la época en la que estamos. Llevo 61 veranos y he visto de todo un poco, pero sí, claro, esta temporadita pues tiene que ser un poquito más frío, ¿no? O más tempradito. Pero es que esto es demasiado. Así que el cambio climático, el cambio climático. Estas temperaturas inusuales tienen una consecuencia que va mucho más allá de lo anecdótico. En buena parte de la comunidad se han activado los avisos por altos niveles de riesgo de incendios. En el caso de Palencia, en la zona centro, las alertas son amarilla y naranja, alta y muy alta. En alguna zona ubicada en el suroeste, el riesgo es extremo. Una herramienta preventiva de gestión forestal para mitigar los posibles incendios forestales, esos efectos. Esta ha sido la clave de la investigación de una palentina que ha recibido un premio por parte del CSIC. ¿De qué se trata? Cristina Pastor. Con el objetivo de reducir el impacto negativo de los incendios forestales, la investigadora palentina Juncal Espinosa ha estudiado como tratamiento preventivo la quema prescrita en los pinos del sistema ibérico. La quema prescrita solo se puede hacer por profesionales. Son los bomberos forestales quienes originan el fuego controlado en la masa arbórea. A la hora de aplicar el tratamiento se tienen en cuenta todos los factores de riesgo. Unas condiciones controladas ambientales de topografía en las que tú ejecutas el tratamiento, ejecutas el fuego y vas a conseguir unos objetivos que están ya establecidos. Es decir, todo está controlado desde la velocidad que va a tener el fuego, etc. Entonces te permite saber qué efectos vas a tener en la masa, que yo es principalmente lo que he estudiado. La tesis predoctoral de Juncal Espinosa avala científicamente este tratamiento preventivo en las variedades de pino laricio y pino resinero, una herramienta más que se debe aplicar en las épocas de bajo riesgo de incendios y que ayudaría a reducir los efectos negativos en incendios como estos. Esto permite que un potencial incendio forestal entre la masa y tenga condiciones más favorables para su extinción, además de afectarla, la severidad sea muchísimo menor, porque nosotros ya tenemos previamente un tratamiento selvícola aplicado. La investigadora Palentina ha recibido el premio del primer concurso de tesis doctorales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, un trabajo en el que ha empleado cuatro años y que realizó en el Instituto de Ciencias Forestales del Centro Nacional INEA. Mañana bajan las temperaturas. Volvemos al panorama habitual para lo que es en general un mes de marzo. De cara al fin de semana las mínimas van a ser frías. Así, en la zona norte, en la zona de la montaña palentina, la temperatura máxima podría subir hasta los 21 grados, pero lo más habitual es que se quede en torno a los 17 o 18. Baja también la mínima y lo hace hasta los 4 grados en Belilla del río Carrion o en San Salvador de Cantamuda, incluso hasta los 3 de Brañosera. Nubes de evolución en la mayor parte de las localidades del norte, aunque en principio sin riesgo de precipitaciones. Algo más despejado estará en algunas localidades como Pomar o Barruelo. Cielo cubierto también en Buenavista de Valdavia o en Herrera de Pisuerga, donde la temperatura máxima podría llegar hasta los 20 grados. De hasta 22 grados será la temperatura máxima en la comarca de la Vega de Saldaña, donde la mínima caerá hasta los 6 grados. No verán el sol en esta localidad. Nubes de evolución, en cambio, en Carrión de los Condes, Población o Astudillo, donde la máxima podría subir hasta los 21 grados y la mínima bajará hasta los 7. De hasta 22 grados podría ser la máxima en la comarca del Cerrato, aunque lejos de las temperaturas máximas de estas primeras jornadas de la semana. Temperaturas mínimas que podrían caer hasta los 7 grados. Nubes de evolución con tendencia a despejarse y a lucir el sol durante el resto de la jornada. Eso sí, habrá excepciones en el alfot de la capital, como vemos en Magad, donde podría estar el cielo algo más cubierto. En la capital, la temperatura oscilará entre los 21 y los 8 grados y con cielo también con tendencia a despejarse. Nada que ver si miramos hacia los próximos días porque comienza a cubrirse el cielo, bajan las temperaturas y vemos el domingo, por ejemplo, que esa máxima podría quedarse los 15 grados y la mínima no pasar de los cero. Los centros infantiles de Castilla y León vuelven a temer por su futuro, ya que para optar a la nueva gratuidad de curso de 2 a 3 años tendrán que cumplir unos trámites estrictos. La Junta les exige tener un patio exterior, pero como para muchos es imposible, reclamar a los ayuntamientos poder usar los parques o la vía pública. Para que las guarderías puedan sumarse al programa de gratuidad para niños de 2 a 3 años, es obligatorio que puedan hacer el parón del recreo y, por lo tanto, tener un patio exterior. Por eso, muchos centros van a tener que improvisar. Tiene que ser una zona acotada, entonces nosotros quitamos y ponemos este vallado, que es fácil de poner y quitar a diario, y es lo que nosotros llevamos ya tiempo utilizando. Los centros tendrán que ocupar la vía pública y, para eso, necesitan el permiso del ayuntamiento. Por suerte, nosotros aquí en Valencia sí que es verdad que el ayuntamiento nos está poniendo facilidades o está buscando la forma de hacerlo, porque al ser algo nuevo, las ordenanzas municipales no lo contemplan. Están contemplando el que haya un coste de manera simbólica. Sin embargo, hay centros que ni siquiera se iban a poder cumplir con las exigencias y eso pone en serio peligro su supervivencia. Sé compañeras que van a tener que cerrar sus centros porque cruza una calle, tiene una calle en medio de su centro y la zona de esparcimiento, por decirlo así, y la normativa te dice que es que no puedes cruzar ninguna calle o a lo mejor tienen que caminar 150 metros y tampoco es viable porque no te dejan. Es una piedrecita más porque ahora en la mayor parte de los colegios también se está ofertando el 2-3 de manera gratuita, ahora incluso el 1-2, lo que nos dificulta a nosotros a la hora de salir adelante. Una traba más para que las guarderías privadas, que al menos las que puedan hacerlo, tendrán que reinventarse para poder seguir trabajando. Casi el 70% de los habitantes del medio rural sienten apego por vivir en su entorno. Sin embargo, lamentan la falta de servicios tanto públicos como privados. Son algunas de las conclusiones del proyecto Bus Líder, una iniciativa emprendida por los grupos de acción local. El pasado año, hoy han hecho balance de las actuaciones realizadas. La Diputación de Palencia ha destinado a los grupos de acción local de la provincia cerca de un millón de euros en los últimos cuatro años para financiar actuaciones de desarrollo. En 2022 la subvención se dedicó de forma íntegra a un proyecto. Los grupos Montaña Palentina, Páramos y Valles, Araduey Campos y Cerrato Palentino, pusieron en marcha de forma conjunta el proyecto Bus Líder con el objetivo de conocer las necesidades del territorio y dar a conocer su trabajo. Era un autobús que se desplegaba a través de unas grandes ventanas en lo cual acaba una rampa y funcionaba como reclamo para que la gente de los pueblos se acercara a conocerlos. Que se consideran frenos importantes a la calidad de vida, la mitad de la gente piensa que la falta de servicios personales, o sea, no hablamos solo de sanidad, de educación, de lo público, sino también de lo privado, de la peluquería, del fisioterapeuta. Con estas conclusiones se elaborarán los objetivos del próximo plan que presentarán a la Junta de Castilla y León. El periodo de programación actual va a finalizar justo este año, en el año 2023. En junio es la fecha a tope para recibir solicitudes y ya estamos preparando la candidatura para el próximo periodo de programación, el próximo programa líder que si no hay retrasos empezará a funcionar a partir del mes de octubre. Entre las conclusiones de las 2.500 entrevistas realizadas en el autobús que ha recorrido 120 localidades, los ciudadanos lamentan la excesiva burocracia para tramitar, por ejemplo, la ayuda a domicilio, así como las carencias en infraestructuras viarias y comunicaciones. Por contra destacan la calidad de vida en el medio rural. 350 agricultores han participado en el primer congreso del Campo Palentino, celebrado en Carrión de los Condes, organizado por la Diputación de Palencia y Campo CIL. Sirvió para poner en común las necesidades, retos y reivindicaciones del sector. Con más de 285.000 hectáreas sembradas de cereal y una producción de 950.000 toneladas cosechadas en la pasada campaña, Palencia sigue siendo un referente en el sector agrícola, unas cifras que se deben a dos factores. El compromiso de agricultores y ganaderos de Palencia por quedarse aquí, desarrollando su trabajo, el de las empresas por creer e invertir en Palencia. Así se ha manifestado en este primer congreso del Campo Palentino una cita en la que se han puesto sobre la mesa cuestiones como la inversión en Imas de Masí para mejorar el rendimiento de los cultivos, que puede suponer hasta un incremento del 0,7% anual en el rendimiento del cereal. Por ello, desde la Diputación se han comprometido a ser, dicen, palanca de cambio para el sector agrario. Para poder hacer desde pruebas piloto experiencias innovadoras, no solo con nuestro propio patrimonio, con la finca de tablares, con realmente parcelas que tenemos en innovación de cultivos. Y todo a pesar de una crisis económica que no pasa desapercibida en el ámbito agrícola. Hay incertidumbres de precios, hay incertidumbres de costes, de materias primas, de la nueva PAC, y son momentos difíciles, pero son momentos esperanzadores. Tal y como recordaron desde entidades como Banco Santander o Agropal. Y en Carrión de los Cóndores nos quedamos, que se prepara para festejar su Semana Santa con sus habituales tradiciones. Esta mañana en Diputación se ha presentado la tercera publicación anual en torno a esta celebración. Es un libro editado desde la cofradía de la Vera Cruz, de la localidad, que busca aportar la documentación necesaria para cuando desde el municipio soliciten que su Semana Santa sea fiesta de interés turístico regional. Desde la cofradía invitan a todos a participar en estos actos, que ya cuentan con programación en esta semana que atravesamos la pasión. Y con su propia seguridad privada, lo están viendo decenas de cofrades y también alguna manola. Así han vuelto a salir alumnos y profesores del Divino Maestro, a procesionar por las calles de la ciudad. Como en toda procesión que se precie, cuentan con sus propios pasos. Dos de las imágenes son creación de un alumno, un desfile que comienza en la cofradía de Santo Sepulcro y que se vive con mucha ilusión desde el centro educativo y los espectadores de la ciudad. Es ya una procesión habitual y es la primera de la Semana Santa de la capital. Así damos paso a los deportes con Hugo Cancho ahora mismo. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de atletismo de Aitán Alonso porque ha logrado la mejor marca mundial de la temporada en pista cubierta en salto de altura sub-16. Puentecilla sigue dando atletas de presente y de futuro, no solo Óscar Usillos o la propia Marta García, que comenzó en este club. Recientemente en Orense tuvo lugar el Campeonato de España de Atletismo en pista cubierta y Palencia regresó con cuatro medallas de todos los colores. Aitán Alonso dominó con autoridad la prueba del salto de altura, pasando el listón colocado a 1,77 metros, batiendo el récord de España que ella misma poseía. Se convierte además en la mejor marca mundial de la temporada. Esta jovencísima atleta de 14 años es ahora mismo una de las más firmes promesas del atletismo español. Eva María Martínez regresaba con doblete. Era bronce en triple salto y plata en los 300 metros y es que los atletas del Puentecillas a estas edades suelen combinar pruebas diferentes hasta que se especializan. Geray Royuela, por otro lado, era medalla de oro en lanzamiento de peso, mejorando su mejor marca en dos metros. Puentecillas era segundo en la clasificación por equipos por detrás del todopoderoso Playas de Castellón. Seguimos con baloncesto con el viaje que organiza la Peña Basket Morao a Burgos. El último derbi de la temporada, salvo que haya enfrentamientos en el playoff o final a cuatro, se jugará el sábado 15 de abril en el imponente Coliseum de Burgos, donde Zander Palencia se medirá al Hereda San Pablo. Dada la enorme importancia de este encuentro, la Peña Basket Morao organiza viaje a la capital del Cid, con entrada y desplazamiento en autocar incluido. Los socios de la Peña pagarán 27 euros y los no socios, 30. Tras el éxito de la temporada pasada con la iniciativa de la delegación palentina de baloncesto, con la organización de la primera temporada de la Liga Provincial Senior Femenina, este año no solo repiten, sino que como novedad se desarrolla la primera liga masculina. Dentro de la categoría masculina hay seis equipos muy veteranos en las ligas 3x3, con un gran nivel de juego, uno de ellos procedente de Valladolid. En la categoría femenina hay cinco equipos, principalmente con jugadoras veteranas del Maristas y Filipenses. Se van a disputar cuatro jornadas más una quinta que será el máster final de la competición, donde a los campeones de ambas categorías se les subvencionará con el máster 3x3 Street Tour Palencia, que organiza la territorial. La primera prueba se disputó en Villamuriel con el triunfo del Siaras masculino y el pirulí 3x3 femenino. Así despedimos hoy el tiempo para el deporte. Dos conciertos a cargo de la banda de cornetas y tambores Santísima Trinidad de Palencia. La representación del Auto de la Pasión a cargo del Grupo de Teatro Aldagón. Un concierto extraordinario a cargo de la Coral Salved de Laredo. Y un concierto a cargo del reconocido grupo Gospel Factory conforman la programación cultural de la Diputación de Palencia para esta Semana Santa. Conoce los detalles en la web de la Diputación. Conoce de viernes a domingo el Castillo de los Armiento en Fuentes de Valdepero. La fortaleza que data del siglo XV muestra su interior a los visitantes. Tiene una rica historia vinculada a nuestra provincia y en torno a ella hay numerosas leyendas que podrán conocer en la visita guiada. Diputación te invita a conocer la provincia. No hay mejor planazo que redescubrir el medio rural palentino. Pues hoy no tenemos tiempo para más. Nos vamos pero regresamos mañana en los horarios que conocen a las 2 y a las 8. Pasen buena noche y sobre todo sean felices. Adiós.